Gracias por quererme de la forma en la que tu me quieres Aunque a veces hago cosas que tal vez no entiendes Y por tonto a veces te lastimo y te causo daño Pero yo te juro corazón que yo te amo De verdad te amo demasiado Quiero ir contigo a todos lados Recorrer contigo las estrellas y los astros Esta noche es de fiesta, vámonos al antro Terminemos en la playa con un beso mágico De aquellos cuentos que soñabas cuando eras niña No soy príncipe pero por ti doy hasta mi vida Porque eres lo mejor que me ha pasado Y me siento Peter Pan volando de tu mano Nadando por la playa y caminando por la orilla ¿A qué hora sales por el pan o por la tortilla? Tú eres una bella, no es yo soy la ardilla Que te comerá por la noche y por el día Quiero ser tu superhéroe y calmar tus pesadillas Por ti me vuelvo cinta negra si alguien te lastima Sé que tú eres lo más bello que me ha pasado Sé que yo te amaré todos los días del calendario Porque eres tú chica especial y diferente No es 14 de febrero pero estás presente Presente en mi mente te dedico esta canción La comparto en tu muro con un corazón La leyenda cuenta que si tú comentas antes de dos horas En dos años o menos habrá una boda y será la nuestra Te amo mi princesa Sí, te amo mi princesa Dos minutos de canción antes de dos horas En menos de dos años Estoy preparando boda Sí, la leyenda cuenta La leyenda cuenta que si tú no eres 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 tú no